Conocí a María y crecí mucho a partir de ella. Contigo me siento muy bien. No pasa con nadie. Claro, no puedo decir mucho, pero mis papás se enteraron de lo de Natalia. Nos vamos de la ciudad. No sé por cuánto tiempo. Te voy a extrañar. María. ¿Soria, qué les dijiste? Lo que nos contó Natalia. ¿Cómo? Exactamente como lo contó Natalia. Gracias. ¿María? ¿Qué te pasa? ¿Dónde están los cosas? ¿Dónde están? ¿Dónde están los caras? ¿Dónde están los caras? ¿Dónde están los caras? ¿Dónde están los caras? ¿Dónde está todo esto? ¡Para qué es María! ¡María está muerta! Se suicidó. ¿Quiere ser fuerte como tú? ¿Tú también eres fuerte? ¿No lo que no? Cuando se fue Isabel, pensé que no volvería a tener una amiga así. Yo nunca había tenido una amiga así. Fue Claudia, ¿verdad? Ella te convenció a que abortaras igual que ella. No, yo la busqué después de la nola y me apoyó como nadie. A ver, ven. Yo voy a ayudar a esto. Vamos a resolver esto juntos. Ven. A ver, prometo. Aléjate de María. ¿Perdón? Que dejes en paz a María. ¿Y cómo por qué haría eso si... Porque no eres buena influencia. Es mi vida. Ya te habías tardado en mi vida. A ver. Pero tú no sabes de lo que soy capaz yo. Y eres tú el que está afectando a cabrón a María. No te olvides acercar, ¿o qué? Me extraño en chino. Me acuerdo mucho de él. No. No te olvides de él. No tienes que decirlo. ¿Ok? No sé que me haces que no te olvides. No necesitas eso. No necesitas eso. No necesitas eso. ¿Cuántos años tenemos? Yo no sé. Yo tengo el celular de María. Y leí todos los mensajes que le mandé. Que no dijera nada de qué. Ya dime. Yo sé que te suelote. Quiero saber, si yo espero que tu permanda Y necesito saber ¿Qué hacen aquí? No sé, yo quiero estar aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ir a la próxima Fue María Fumos todos Gracias.